Buenas tardes amigos de Costa Ballena TV, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda edición de Costa Ballena Noticias. Gracias por acompañarnos. Les saluda Anthony Figueroa Alvarado y vamos con el detalle de las informaciones que se prepararon para esta emisión. El Comité Promejora de la Iglesia Católica de Ciudad Cortés ejecuta proyectos. El Comité Promejora de la Iglesia Católica de Ciudad Cortés en Osa inició con la ejecución de proyectos en los espacios externos del templo. Bueno, si te das cuenta son proyectos externos de momento, ¿verdad? O sea, se pintaron, se arreglaron los pollos, se pintaron y si te das cuenta también, bueno, ahora van a hacer la toma. Las escaleras, queremos pintar un poquito el ingreso, la entrada, el marquito del templo. Tenemos el proyecto también de hacer un bonito jardín en este costado, ¿verdad? De las instalaciones del templo. Y ahí vamos, también estamos viendo a ver si arreglamos un poco el terreno que está al frente del templo, dejarlo en pura tierra a ver qué se puede ir haciendo, ¿verdad? Y ahí vamos, son pequeños, pequeños proyectos, pero que generan cierto gasto también, ¿verdad? Pero la gente, gracias a Dios, va respondiendo, ¿verdad? Los cambios son notorios en poco tiempo de trabajo y llama la atención un arte que plasmó el señor Javier Barrantes Rosales en los pollitos de la iglesia. Bueno, precisamente se aproxima la Semana Santa y esa es la inspiración que generalmente he tenido porque no es la primera vez, es en otros años también que lo he hecho. Cuando se aproxima la Navidad que he pintado el pasito navideño, ¿verdad? Y igualmente en la Semana Santa. En otras ocasiones, cuando se aproxima el Día de la Virgen de los Ángeles, pues he pintado también lo que es la imagen de la Virgen de los Ángeles. Esto lo hago con la idea, más que todo, de motivar a la población católica para que se una a todas estas celebraciones, es importante. Y ahora, pues con mucha mayor razón, escuchando el llamado que está haciendo este grupo que ahora está trabajando a favor de mejorar los alrededores de la iglesia católica. Los miembros del comité estarán informando a la población sobre los siguientes proyectos a ejecutar.